en un gran vídeo capítulo de mundo de este planeta craft o pia digo perdón mundo craft o pia es y bueno lo mismo mundo planeta planeta craft o pia tremendo el capítulo anterior fuimos a tremendo vaya a ver el capítulo anterior que fuimos a hacer lo siguiente fuimos a una de unión ay 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 casi que toma toma esa y está lloviendo lo que era hacer el planeta craft o pia sinceramente y tordo usted usted se preguntará y dirán dos puntos tortu tordo porque porque estás acá en en esta zona porque por el simple hecho bueno atrás de cámara lo que hice fue lo siguiente con la otra mochila fui y lo que van a hacer y cabe harina empecé a formar falta trataba farmear arena lo que viene a hacer todo eso y el capítulo anterior bueno fuimos a una de unión donde encontramos va de unión como siete castillos donde fuimos contra por la armadura de caballo de diamante encontramos cosas encantadas que ahora en este momento es ilegal para próximos capítulos en el día de mañana va a ser legal la clase la serie en el planeta cast obvia encontramos diamante como 10 la realidad encontramos como 14 diamantes sinceramente pero lo repartimos con nuestros compañeros con chelo y con lee sinceramente grandes coleguitas y nada y en este capítulo sí sí como verán allá no se ve tanto por la lluvia pero que hay allá que hay vamos a ver que hay hay un barco un barco pirata para ir y en esta serie atrás de cámara me estaba pegando lo que deben hacer acá lo que vamos a hacer es lo siguiente gente acá me estaba pegando uno que tiene el tridente o sea un zombi acuático que tiene un zombi acuático que tiene el tridente no sé si estará por acá todavía vamos 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 pegale 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 vamos a estar que se peleen entre ellos y bueno y decía estará por acá el tridente etcétera bueno tenemos que hacer agarrar también algas marinas y agarrar un poco de todo más que nada estoy formando bastante atrás de cámara farme bastante arena y vamos a seguir en cámara formando arena etcétera mientras vamos dale tú puedes el esqueleto contra aqueleto no puedes vamos o sea hoy ganó este bus disculpa mi amigo pero te tengo que matar por el simple hecho que me vas a a pegar a pegar en fin y estamos así tampoco voy a estar en toda la serie haciendo esto sinceramente ahí está tan 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 tampoco voy a andar haciendo esto así y por eso es como que dada decir que tenemos hierro no decir que tenemos hierro y a ver y esto ponerlo por acá esto también y porque me traje el white stone que esto tenemos como 4 3 o 4 no sé no me acuerdo porque lo traje por el simple hecho que estamos lejos y les comento que atrás de cámara lo que hicimos es acá está también otro creador de contenido de tiktok y twitch saludo muy grande para vos ahora lo vamos a ir a visitar acá está nuestra casa y tuve que venir todo para cantar tantas 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 y acá y por acá por acá por acá por acá bueno esto por acá etcétera todo lo que formamos formamos todo lo que exploramos exploramos pero formamos formamos muy poco ahora acá bueno hasta lula y rodri lula una creadora de contenido y rodri su moderador y por acá entonces formamos muy poco parmi muy poco atrás de cámara no quise formar tanto sinceramente pero bueno así que nada acá tenemos lo que nacer arena yo quiero hacer una casa una casita como una base de las tortuguitas tortugones que indique que es nuestra también quiero hacer lo siguiente vamos a hacer una cosa a superamos los 15 diamantes ya superamos lo que viene a hacer el hierro para en este capítulo terminar lo que viene a hacer la de la misión se acuerdan en el primer capítulo cuando estamos en él en el 11 creo 11 12 no sé si le digo les miento etcétera entonces que lo que pasa que desde el primer capítulo ahora estamos 11 12 repito no terminamos la misión entonces bueno vamos a ahí qué pasó se escucharon ese qué sería eso será lo que viene a hacer el what the fuck a mirada una ballena que pasa uy nos come si nosotros intentamos intentamos ir al agua nos come o algo no sé pero por las dudas no voy a entrar al agua sinceramente qué pasa si me matamos esa ballena aquí lo que pasará no se sabe por el momento no vamos a entrar porque puede llegar a ser una muerte segura y dolorosa en fin en fin vamos a poner bueno para primero el principal están reje de están muy molestos los los bichos venus se ha conseguido el precio de criatura mágica de esa grande venus entonces qué es lo que pasa que muchos vamos a esperar vamos a esperar a que sea creo que es de día no sé si el día de noche la idea pero lo que voy a hacer es seguir juntando esto seguir juntando ahí ta 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 seguimos así que ahí nada nada vamos 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 tac tac huepa 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 y así que a ver si tenemos comida por acá tendremos comida tenemos que tener comida a ver no comida si acá sí que bueno tendrá el script ver bueno acá no hay de mucho gente acá había arena sinceramente vamos a ponerle a los muchachos para dormir a ver qué onda a ver si quieren dormir si no no porque a ver no es obligatorio que los demás usuarios o sea jugadores o creadores de contenidos duerman porque uno lo dice no si no si no en vez en un cigarrito para ver vamos a seguir esperando a ver si todos duermen o no no se pone le vamos a esperar 30 segundos mientras le echarlo es porque porque no tengo por cama pero si duermen me salgo la de problema no hay problema no no hay problema no hay problema así que vamos a seguir así todo a ver a ver a ver qué pasa que acá donde estamos hay muchos zombies nos están molestando cada rato y nosotros lo que necesitamos es lo siguiente de última vamos a construir rápido vamos a tratar de construir acá no hay muchísimos hay muchísimos sinceramente y no me da ni el tiempo a decir bueno vamos a construir sinceramente ok ahí está ahí está ahora sí quieren dormir está perfecto vamos 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 estoy fumando un cigarrito no fumen gente no se fuma dale 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 que viene un zombi ahí está tartuguitas tortugones de día perfecto está mucho mejor ahí así pensamos con dónde vamos para poner una base chica una base sinceramente chica porque así que no así que nada ahora después vamos a ir para allá etcétera ok bueno vos me estás tocando un poquito la moral tomá tomá listo ya está para tu casa para el lobby hermano para tu casa y esto qué es para vamos a tirar bueno así está lleno de bicho de todo está lleno de bichos gente y yo no sé qué tengo la maldita costumbre de no comer vamos a comer ahí está tenía hambre nuestro personaje bueno hay muchos árboles dale con el coso vamos a hacer una cosa vamos a acercar los árboles que están acá ahora les voy a explicar por qué quiero poner una casita acá o le explico ahora en el transcurso que vamos a poner la casita por qué porque estamos más cerca de lo que deben hacer de un lugar de un océano no venus se nos está adelantando a ver no lo podemos matar vamos a hacer una broma de luz vamos a hacer una bromita si nos adelantó en el farmeo hola cómo andamos te gusta el escudo no no puedes hablar no estamos con venus si si es legal ilegal ese lo crafteas con tu con un escudo no no tengo para hablar está perfecto está perfecto a mira para ya mira vamos en una broma gente ahora no está escuchando escuchando mira eso grabar pero vacio �� laera nada laera está bien está perfecto está perfecto no hay pvp se ve que no hay que yo pensé y vamos a hacer una broma de cosas hay que lástima yo te quería hacer una broma justo bueno eso que es creo que un pez globo no está bien está bien bueno me bueno justo no no había nada justo nos dice acá bueno ven uno de ellos bueno mejor porque justo iba a ir a para allá digamos y dos no no está bien también en guardarlo guardarlo capaz encontrar diamante o algo claro nada de una de una está perfecto está perfecto a 10 para su tema y me creas una broma las sistemas usted con eso si no se puede dale nos vemos qué te iba a decir perfecto tortuguitas tortugones tenemos lo que ven a hacer que iba a ser yo que estaba haciendo en fin no ni me acuerdo lo que iba a craftear lo que ven a hacer tenemos si tenemos tenemos acá tenemos vamos a poner esto porque me estaba poniendo vamos a poner esto vamos a quemar lo que ven a hacer más sus temas usted dice te vas a hacer tu casa o qué hacer acá voy a hacer una base una minibase más que nada una casita donde voy a poner un weston para teletransportar me claro si para buscar materiales más que nada ahí está ahí le explique para que gente ahí hablando con él le explique con para que iba a ser la la base no como me quiere hacer una broma a mí este bien si piensa que no lo vi ahí está mira claro eso mismo eso mismo y coles claro claro sí 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 así que para materiales más que nada entonces vamos a poner ahí lo encontré en el medio del bosque no sé si era de alguien uy uy no no es no es nuestro a lo contraté en el bosque en el bosque lo contraté no mentira esto no es mío gente no es mío esto pero vamos vamos a decirle que es nuestro claro te ves razón te ves razón lo ves coso de verdad no no es mío te iba a hacer otra broma con vos no me salen las bromas con vos ahí está luego no sale otra broma yo quería vos hacerle otra segunda broma f f f f f f f qué te iba a decir sí 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 no era inteligente porque el white stone digamos cuando es de una de una persona salta como que tiene escrituras de amor ahora cuando lo van a ver cuando se den cuenta y ahí sí ahí 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 hoy no no nos salen las bromas xd hoy no nos salen las bromas yo tengo que hacer un apartado que tengo muy mala suerte para hacer bromas como que todo tiene que ser más tiene que ser más cosas más piso en fin bueno tenemos acá esto listo vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer un hacha sinceramente vamos a un hacha y vamos a traer no nos traemos esto vamos a a ver ahí está vamos para allá vamos nos vamos para acá nos vamos a elegir el donde vamos a poner la mini base una una casita sinceramente de algo que vamos a sacar de paso vamos formando lo que van a hacer madera etcétera para la casa y bueno la casa le falta ladrillos gente ahora vamos a ir con un teletransporte porque justo en la casa puse un teletransporte un western o algo así como lo que me dieron recién esto entonces ahí estamos hacemos así hacemos así hacemos así y esto sería un buen lugar para un puerto no va a ser un puerto tranquilamente y vamos a seguir que se ya cortando madera que les puedo seguir mostrando esto es lo que hago atrás de cámara gente entonces no quiero que sea tan tedioso para ustedes por eso todo lo que es farmeo siempre lo hago atrás de cámara sinceramente entonces vamos a vamos a ponerlo por acá vamos a ponerlo por acá vamos a hacer o hacer esto vamos a colocar esto y vamos a colocar vamos vamos a ver vieron que hay escrituras en el puerto te puse a poner puerto te puse porque el puerto alguien que no conoce lo que un puerto donde hay barco donde etcétera todo ok 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 acá está puerto te puse y ahora lo que nosotros podemos hacer y la casa no y tenemos con lo que lo que nacer acá ir a puerto no y ahora no podemos tortuguitas por todo no es teletransportar del puerto a la casa no les llame un puerto porque estaría bueno crear un puerto al gano estaría bastante bueno entonces para que no lo saquen de lugar esto lo que vamos a hacer es ponerle vamos a hacer esto así vamos 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 estoy tomando unos matecitos esto así vamos a colocar esto vamos a colocar ustedes se van a preguntar por qué el torto la misma madera yo la verdad no sé ni por qué la misma madera sinceramente pero le mandamos 1 2 3 1 2 bueno 3 ahí esto está de más uno a uno chiquitito ahí esto por acá esto por acá sinceramente vamos a dejarlo así más que nada por el momento esto y vamos a seguir con lo que tenemos que seguir sinceramente y listo e y ya está más que nada perfecto sería 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 necesitamos panel numérico es hacerse con una placa y botón de piedra botón de piedra botón de piedra tenemos esto vamos a poner esto creo que era esto que lo habíamos crafteado para los anteriores capítulos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 y 8 hacemos así lo convertimos en primer clic y con esto le sacamos con el segundo 2 3 4 5 6 7 8 entonces tenemos un total de ocho para ocho botones ok bueno así no era estoy aprendiendo gente hace hacer puertas y que no no se rían ni se quejen etcétera los botones primero la roca se hace piedra y de piedra se hace botón y ahí entendí y ahí entendí vamos viera por acá ok perfecto estoy aprendiendo entonces no también con que que a ver perfecto piedra necesitamos más piedra 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 acá y piedra y acá acá tenemos piedra ya cocinada no la había visto entonces hacemos así para los botones vamos a hacer 17 botones ya tenemos de sobra tenemos sinceramente vamos a era placa que tenemos placa en el inventario acá donde está la botones acá botones vamos a hacer vamos a hacer otra por las dudas ya nos sobró un botón 2 a cerdo ahí está y ahora lo que necesitamos es el marco que ahí bien con hierro y con polvo de redstone hierro y polvo de redstone hierro tenemos polvo también de redstone también creo que está en una mochila no acá perfecto vamos a hacer justo vamos a hacer 2 vamos a tirar esto hacemos 1 y 2 y hacemos 2 perfecto y de acá con esto ponemos esto acá y esto así colocamos esto acá así perfecto y lo sacamos ahí está con el eliminador de bloques muy bien y ahora estas dos tenemos estas dos puertas está perfecto yo antes de hay 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 huy el hacha inventario vamos a ver vamos 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 a poner esto por acá me muero si en el momento viene un scriper bueno no se muero mal como que necesito no se que hago con mi vida sinceramente vamos nada encima 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 vamos 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 una cosa odio tener el inventario así gente eh primero el principal es lo que odio pero bueno flechas que pasa con esta flecha bueno en fin ponemos esto así y no no era así no era este botón eh había que craftearlo también está bien está perfecto está de 10 eh con este con este se saca ahí está está perfecto con este también se saca entonces sería ahí sería ahí y tenemos dos puertas este botón tenemos una puerta acá y vamos a ponerle 3 3 3 2 3 1 lo dije bueno cuando ya vean estos capítulos así ya lo voy a estar cambiando la contraseña sinceramente 3 3 3 2 3 1 y ahí se abriría no está perfecto bien entonces vamos a dejar una puerta con contraseña acá acuérdense está perfecto eh bien está muy bien ahora lo que me gustaría hacer es terminar esto sinceramente un toquecito entonces lo que vamos a hacer ver despejada la zona que no está sinceramente despejada la zona vamos ahí estamos vamos a todo árbol y así vamos 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 entonces vamos acá que se muera solo este nos va a matar igual vamos a comer vamos a comer ahí estamos perfecto se ha unido la partida y son como 1 2 3 4 5 6 falta gente ayer estuvieron conectados como 10 sinceramente bastante vamos a ver esto es así y esto sería así más que nada ponemos 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 vamos a poner esto por acá y ahí estaría vamos a cerrar con esto vamos a ver no tengo mucha madera de estar como para seguir renegando en construyendo etcétera entonces vamos a darle vamos a poner esta madera para esto lo hago atrás de cámara digamos lo voy a hacer entonces como para ir cerrando vamos a poner cualquier madera no sé esta como para ir cerrando para que para que vean como igual tiene que ir otra 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 madera más linda etcétera y que tengamos no esto no vamos a poner mirá mirá lo que digo esta tierra para vamos a ponerle tierra ya está tierra yo lo único que quiero cerrar esto ahora ya cerramos después lo obviamente lo arreglo después como que listo ya está lo arreglo después entonces tendríamos vamos a poner esto por acá y esto vamos por acá perfecto y lo que voy a hacer es vamos a hacer cristales lo vamos a hacer de color porque no tenemos mucho tampoco mucho tinto o sea tenemos tampoco para andar gastándolo vamos a hacer bastante de esto vamos 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 y ahí estamos vamos a hacer estos cristales así conectados ok 3 3 3 2 1 vamos a hacer esto así no quedaría simétrico sinceramente y eso es lo que me está molestando pero bueno después se hará simétrico otra de cámara lo voy a hacer bien sinceramente pero algo así como una ahí como una base digamos a a cosas digamos entonces esto no iría acá vamos esto iría que tal así más que nada esto iría obviamente uy me equivoqué esto iría así y esto más y menos para sacar el botón este vamos a sacar esto y esto ponemos esto así 1 2 3 1 5 6 ahí más o menos ¿no? ahí estamos tortuguitas tortugones ahí más o menos tenemos nuestro puerto con no pueden entrar rompiendo bloques sinceramente tienen que poner esta contraseña y ya para cuando en youtube estén mirando esta contraseña o algo ya va a estar cambiada sinceramente y todo eso nada me estoy equivocando cada rato me equivoco con la tienen que tener cuidado con la con el hacha porque pasa eso en fin mientras va pasando esto nosotros ya farmeamos bastante sinceramente entonces vamos a hacer la la misión estaría bueno hacer la misión de traerme hierro y diamante vamos a terminar de hacerla así nos da un pico encantado que ya sé tortuguitas tortugones no es legal lo encantado pero si se hace la misión etc haciendo la misión si si sería legal entonces vamos a si sería legal usarlo sinceramente creo que me dejé los diamantes en otra mochila creo yo a ver corto TQC vamos a ver acá están los diamantes está perfecto vamos a casa vamos a obviamente hacer una zona de cofre en este capítulo creo que vamos a ver ponemos esto por acá vamos a sacar diamantes listo gente lo que voy a hacer obviamente es guardar esto voy a poner ahí está y en total tenemos 13 para usar etc tenemos 15 para la misión tenemos sinceramente 15 para la misión sinceramente no me no me apetece el el pico de la misión porque no no es la gran por si decirlo así para mí para mi gusto no es la gran cosa más que nada pero vamos a hacerla por el simple hecho para hacer algo sinceramente entonces como que el hierro pide está bien pide 15 de hierro 15 digo 45 entonces está perfecto ponemos ahí perfecto y vamos para para donde tenemos que ir 3 así así vamos 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 y nos vamos para 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 lobby vamos 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 para lobby mi gente así que nada estaría bueno hoy van a ser igual el mantenimiento en lo que ven a ser en planeta graptopia de las 12 de la noche a las 2 o 3 de la mañana ahí yo estaría durmiendo más que nada pero bueno van a trabajar con bastante cositas entonces ya se podrá decir que en este primer capítulo y si volar ya encontré encontré una estructura pero ya estaba explorada xd 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 así que vamos a ver vamos bueno ya se puede decir que en este capítulo ya tenemos la primera visión hecha de lo que lo que nos dan los dioses sinceramente vamos 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 y estamos por acá se enviaron por todo el mundo ya jaja y si hermanos si te conectas tarde obviamente acá el planeta el planeta como se llama planeta graptopia ahí está el cartelito que lindo bueno si verán no no creo que se pueda no se puede sacar ah no yo rompí queriendo romper algo de verlo y nada que ve nada que ve hola don ramón como anda usted hoy voy a hacer la misión la misión de de anacleta muy bien muy bien gracias gracias y el chavo del 8 como anda bien bien gracias a dios bueno perfecto vamos a ver anacleta tortuguitas tortugones le di segundo click y ya terminamos obviamente épica épico épico que puede tan dominar etc gracias anacleta gracias tortugue vuelve pronto por otra misión crear puede ser puede ser puede ser que tengamos a por la segunda misión más querida sinceramente entonces ahora vamos a tener este pico la mano principal daño de atas que 4 velocidad de ataque 1.2 en rompibilidad 3 eficiencia 3 está perfecto gente tan perfecto se puede usar obviamente se puede usar porque si uno termina la misión la misión que tenemos al costado eso se puede usar encantado porque lo encantado es ilegal ahora yo puedo usar este pico encantado porque es de la misión sinceramente y bueno y ahora hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo al 100 para recuperar esos si esos 15 diamantes iba a decir 15.000 diamante a tanto salida pero bueno que va a decir así que nada vamos para vamos para casa vamos para casa tortuguitas tortugones vamos en bote sinceramente y vamos en bote hicimos el puerto ya terminamos la misión de lo que viene a ser como llama del del pico encantado y nada contentísimo tengo que poner a ordenar los cofres sinceramente tengo que juntar lo que viene a ser bastantes ladrillos bastantes ladrillos sinceramente ahí está que no me salen los botones ahí estamos tomad ahí estamos y vamos para acá vamos para adentro capítulo anterior como a este le tenemos que poner un nombre se llama bobby como mi perra yo tengo un labrador retriever que los labradores retriever creo que creo que son los que no tienen pelo lo que se llama así en fin a ver a ver a ver tenemos observador que no sé qué es esto sinceramente podemos poner una cámara después podemos instalar cámaras sinceramente para ver nuestra seguridad estaría bueno poner cámaras estaría bastante bastante bueno perfecto ahora lo que nos toca hacer es entender que acá vamos a cerrar acá tengo una una duda existencial porque si acá está la el lugar de trabajo ¿no? acá tendrá que estar los cofres estoy pensando y acá la habitación con esta vista estoy como como en duda ¿no? nosotros hacemos esto hacemos esto y hacemos esto a ver vamos a sacamos esto vamos a sacarlo y vamos a poner y esto ¿dónde lo podemos poner? acá lo ponemos acá por el momento ¿no? no sé lo ponemos ahí ok y acá viene a ser la la cama y lo podemos poner hacia acá uno o dos acá por ejemplo está perfecto y podemos poner eso esto acá y va quedando ¿no? es como que quedaría y vamos a poner es que esta sala de cofre como que muy chiquita pero por el momento ¿no? para para guardar cosas creo yo no sé la verdad no no sé sinceramente bueno acá va a ser la habitación gente tortuguitas tortugunes acá va a ser la habitación y acá va a ser por el momento la sala de cofres por el momento la sala de cofres por el momento por el momento ¿no? así que esto lo voy a hacer atrás de cámaras más que seguro o lo dejo así para el próximo capítulo por ejemplo no sé así que voy a organizar bien el farmeo más que nada para que para el próximo capítulo hagamos bien la pieza de la sala de cofres que va a ser esta y la esta la sala de trabajo ¿no? entonces bastante bien pero por el momento va a ser así lo que voy a hacer acá después voy a voy a tapar esto más que nada y estaría bueno también tapar esto que haya una sola puerta más que nada que haya una sola puerta con puerta con cuatraseña con scan etcétera y cos vamos a ver vamos a ver que nos sale sinceramente así que tortuguitas tortugones por acá dejo este gran capítulo avanzamos bastante ya tenemos un puerto podemos después poner lo que deben hacer un cuadro acá me gustaría poner un cuadro gigante estaría muy bueno esta es la sala de estar porque van a van a ver más mobs como por ejemplo decoración etcétera y todo eso hicimos bastante bastante en este capítulo así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tordu y nos vemos para el próximo capítulo de más planeta craftopia chau